Esta vez, lo que hiciste escucharé Acabado de esto, ahora quieres marchar Por favor, que se cruzó en tu camino En el dolor, pañada a mi desde miro Dos es en odio, vía solamente en tu vida Dos es en odio, aunque te raias poner Dos es en odio, vía solamente en tu vida Dos es en odio, vía, 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 vía Déjame, yo sé que vas a dejar ¿Qué eres? Bátame a ver, ¿qué volverás para amarte? Дemás, tú me miras sorprendente ¿Volverás, yo no lo acepté? Tú sigues siendo mía, que ya solamente tenía Tú sigues siendo mía, que te vayas con él Tú sigues siendo mía, que ya solamente tenía Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor Déjame, que te vas a mi perderme Déjame, que volverás para margarme Y ya te vas, que no te miras de verte Tú me verás, que me ocurre en aquel que te Tú sigues siendo mía, que ya solamente tenía Tú sigues siendo mía, que te vayas con él Tú sigues siendo mía, que ya solamente tenía Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor Tú sigues siendo mía, que la verdad es mi amor ¡Suscríbete!